¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a la jungla! Bueno, partido de Bundesliga hoy, del Barça. ¿Sabéis cuando estás haciendo zapping un día por la tarde ahí, random, a las 6 de la tarde del mes de octubre, noviembre? A ver, un partido de la Bundesliga, a ver qué hace el Bayern y va 5-0 al descanso. Bueno, pues eso ha sido hoy. No tan bestia, porque el Barça hoy sí que se ha relajado, pero bueno, con 0-3 le permito y le entiendo que se relaje. Pero ha sido así. Llegadas muy verticales por la banda, centro-remate, centro-remate y venga. Y así a hincharse a meter goles. A la media hora de juego iba 0-3. Más un gol anulado. O sea, el Barça podía ir 0-4 a la media hora en un partido, de verdad, repito, el típico Bayern de Múnich 6, Hansa Rostock 1, que hace zapping en el minuto 30 y van 0-3, pues eso ha pasado hoy en Mendizo Roza, en el campo del Alaves. Y van 0-3, efectivamente, a la media hora. Es muy bestia. O sea, el cambio respecto al año pasado, no es por ser cruel, pero es imposible, es inevitable pensar en Xavi. ¿Qué estará pensando Xavi ahora mismo? Hay un gag en el Polonia, la gente que no nos vea... A lo mejor hay mucha gente que nos sigue de otros países. Polonia es un programa de humor de TV3, de la televisión de aquí, donde imitan a políticos y tal y no sé qué. Bueno, y también a jugadores del Barça, porque antes era otro programa separado que se llamaba Cracovia, ¿vale? Bueno, total, el gag que están haciendo ahora últimamente es Xavi Hernández, en camiseta, en tejanos y tal, en casa, viendo el partido, y va diciendo, está cabreado y va diciendo, yo no veo que hayan mejorado mucho estos y tal, y van cayendo goles. Yo no veo que el Barça esté mejor y venga y el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y yo. Bueno, pues eso es lo que yo me imagino en mi cabeza. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Todos los que defendían lo del año pasado, ahora se están dando de bruces con la única realidad, que es que un solo cambio, porque solo ha habido ese cambio, todos los que jugaban hoy eran los mismos que jugaban el año pasado, todos los que jugaban el otro día, todos, porque son todos menos Dani Olmo. Y Dani Olmo ya lleva un tiempo lesionado, o sea que todos los jugadores que participan de todas las goleadas del Barça estaban el año pasado, y lo único que ha cambiado es una pieza, pero vaya pieza. Hansi, Flick, hay errores también, como en Pamplona, no calibras bien, no calculas bien, te pasas de mano con las rotaciones, te meten cuatro. No pasa nada, se dice, se analiza y ya está. Pero es que la facilidad, la profesionalidad, sobre todo con la que sale al campo y juega los primeros minutos del Barça, hay un dato de que el Barça mete muchos más goles en las primeras partes que nunca, o que en las últimas décadas. Y hay otro dato que es brutal. Este dato sí que lo ha dado creo que Miguel Aguilar en tiempo de juego, lo hemos dado en tiempo de juego, no era Pedrito, yo diría que sí que era Miguel. El dato es muy bestia. El dato de tiempo de juego es que Lewandowski, el año pasado, necesitó 24 partidos, 24 partidos, necesitó Robert Lewandowski, 24 putas jornadas de liga para meter 10 goles. Y este año lo ha hecho en 9, en 9 jornadas ha metido 10 goles, los mismos que el año pasado tuvo que tomarse 24 partidos para llegar a conseguir la cifra. Es muy bestia. Y luego le han entrevistado a Lewandowski después del partido y él ha dicho bueno, es que me llegan más balones y jugamos mejor. Claro, más evidente, más meridiano no se puede expresar. Me llegan más balones y jugamos mejor. O sea, ya está. Cualquier resumen se sudo de analistas. Hola, ¿cómo? Bueno, no, yo creo que el tejido neuronal del centro del campo... No, no, no. Déjate estar de historias. Le centran más, el Barça es más valiente, es más vertical, es mucho más productivo en el área. Por eso Lewandowski se está hinchando. Y aquí también es inevitable pensar... Y esto, ojo, no lo critico tanto porque lo puedo llegar a entender, pero es irónico ahora verlo con estos ojos. Esto sí que sería un poco más a posteriori, capitán a posteriori, pero es inevitable pensar que el cuerpo técnico de Xavi Hernández, si hubiera seguido, se publicó en varios medios y es conocido por todos, hubiera prescindido o hubiera intentado prescindir, luego a lo mejor no lo hubiera podido conseguir por el contrato que tiene, pero hubiera intentado prescindir. No contaba, vamos, para entendernos, no contaba con Lewandowski. No contaba con Lewandowski porque entendía que ya no le podía sacar más rendimiento. Yo lo entiendo, ¿eh? Porque el año anterior de Lewandowski no fue bueno. Entonces yo entiendo que Xavi pudiera pensar, oye, move on, ¿vale? Vamos a buscar otra... Pero claro, fíjate qué diferencia de pensar que Xavi también dijo, no, ahora Mbappé llega al Madrid, pues ya está, casi no hay nada que hacer, bajamos la corte... Coño, pues Mbappé en el Madrid no es una máquina perfecta, ayer ganó y tal, pero el Madrid se ha pegado hostias y ha perdido en Europa y ha empatado en la Liga y tal. Entonces, de la misma forma que Xavi daba por hecho que Mbappé en el Madrid iba a ser la bomba imparable, pues también daba por hecho que Lewandowski en el Barça ya no servía. Pues mira, Pichichi de la Liga, después de Haaland, o junto con Haaland, creo porque tiene la misma cifra, los dos máximos goleadores de todas las grandes ligas europeas, como ha dicho un oyente que me ha hecho mucha gracia hoy, ha dicho, he estado comentando el partido y un oyente de tiempo de juego ha dicho, puede ser que Lewandowski esté siendo el nuevo Haaland después de que Haaland hubiera sido el nuevo Lewandowski, pues sí, es tal cual. O sea, el gran goleador de Europa era Lewandowski, parecía acabado, parecía palarrastre y Haaland ocupa su lugar y hoy miras y llevan la misma cifra, Haaland que Lewandowski, la misma cifra exacta de goles. Es una bestialidad, es una brutalidad. O sea, hoy ha estado muy bien Rafinha, hoy la lista es larga. La lista de cosas que han mejorado. O sea, Íñigo, que es un central que a mí no me... Yo estoy seguro que va a jugar Araújo y Kubar sí, pero a mí no me gusta demasiado y no le veo nivel Barça, pero es que Íñigo hoy parecía Rafa Márquez, ¿me entiendes? O sea, desplazamientos largos de balón, de área a área, corpulencia, tal. O sea, lo ha dicho Paco, la línea del fuera de juego es que la tiran mejor este año. Una cosa tan tonta, tan simple, tan sencilla, tan de perogrullo y tan de trabajar como es hacer bien el fuera de juego, que no hay muchos equipos que lo hagan, pero no hace falta ser un gran equipo. O sea, cualquier equipo pequeño trabajado lo hace, pero es más difícil de lo que parece, que estén todos conjuntados y que todos marquen justo en el momento de salimos, nos quedamos, nos quedamos, venga, nos quedamos fuera de juego. Eso hoy ha estado no sé cuántas veces, 10, 11 veces en fuera de juego el Alavés y pasó también con el Young Boys y ha pasado con otros rivales. Pues una tontería como esa, marcar bien la línea al fuera de juego, habla bestialidades, habla kilómetros de la distancia que separa el técnico anterior y el técnico actual del Barça. O sea, el Barça va tan sobrado que se ha permitido otra vez dar minutos a De Jong, que ha pasado inadvertido, y Ansu Fatih, que este sí que creo que ha tenido muy buenos minutos. Dejadme aquí en los comentarios. Yo soy de los que no tienen mucha fe en Ansu, de los que, no diría han tirado la toalla, pero bueno, estoy un poco escaldado ya de veces que parecía que Ansu volvía a ser el de antes y no, y volvía a ser el de antes y no, y volvía a ser el de antes y no. No quiero lanzar ninguna campana al vuelo, pero de todos los minutos que le he visto, jugó el otro día, a mí no me enamoró, jugó el Mónaco, fue pocos minutos, pero no me enamoró. Hoy me ha gustado mucho Ansu, los minutos que ha tenido, se ha ido en el uno contra uno, ha hecho una jugada que ha ido driblando, luego se ha quedado sin ángulo y se le ha acabado ya al campo, pero ha ido driblando, se ha ido de todos, en horizontal, eso sí, pero se ha ido de todos. Ha tenido un disparo muy bueno con la pierna derecha dentro del área. En fin, ha estado bien Ansu, ha estado muy bien Rafinha, que ha marcado un golazo que le han anulado, pero un golazo en el que, por cierto, en el minuto tres o no sé cuándo era, Ferran hace una apertura a la banda, ahí lo hace bien la min y Amal, Rafinha recorta muy bien, es un gol muy bonito, en cuanto marca Rafinha ya ve que ya mira al linear y casi no se va ni a celebrarlo, porque ya sabe que está fuera de juego, pero, que la jugada está fuera de juego, la de la min, pero, en el momento de dar el pase, de abrir el juego, se rompe Ferran Torres. Entonces, Ferran Torres, más allá de las bromas, yo le deseo lo mejor y que se recupere, pero más allá de las bromas, que no son bromas, que es que este tío, en fin, retuitea si te gusta más de una roca metamórfica o Ferran, ¿no? Bueno, más allá de eso y deseándole una pronta recuperación, sí que parece evidente que aunque la lesión sea leve, que esperemos que sea así, que no sea grave, que sean pocas semanas, se le han cerrado las puertas de la titularidad ya, porque es que la ventana, la ventana de oportunidad de Ferran era ahora. La ventana era cuando no está Dani Olmo, cuando no está Gaby, cuando no está De Jong, cuando no está Fermín, o sea, todo esto le juega a favor a Ferran. Claro, si cuando juega lo hace mal y un día, que a lo mejor parecía que podía hacerlo bien, en el minuto 3 se rompe y se cae lesionado, es que cuando vuelva, da igual que sea una semana, dos, que dos meses, cuando vuelva, es casi imposible que juegue titular, porque, repito, está Olmo, está Gaby, estará Fermín, cosa que suena a música celestial. Y es muy divertido, repito, volver a hacer el juego de quién va a jugar cuando estén todos. Yo, de los que han jugado hoy, hay dos, uno de ellos sintiéndolo mucho en el alma, porque creo que lo está haciendo de cojones, lo está haciendo de narices, está jugando muy bien a fútbol, que es Casado. Yo creo que dos de los que han jugado hoy, que son Casado y Eric García, no van a jugar. Claro, entonces, de todo el resto, si Pedri y Olmo son intocables, y Rafinha y Lamín ni te cuento, del resto hay que elegir quién acompaña a Pedri. ¿Es Gaby? ¿Gaby? 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 ¿Es Fermín? ¿Es de Jong? Yo creo que es de Jong. Yo sinceramente creo que es de Jong. Pero puede ser Casado también, si es por méritos acumulados. Claro, decía Paco, no toquemos nada ahora, ¿no? Si eres del Barça, no quieres tocar nada, porque es que Casado lo está haciendo muy bien. Pero por galones, entiendo, y por lógica, será de Jong. Pero dejadme en vuestros comentarios quién sería esta pieza. O sea, quién sería la pieza que acompañaría para vosotros a Pedri en el doble pivote en el centro del campo del Barça. Ah, y por cierto, hoy no tiene culpa de nada, no le ha pasado nada, ha mantenido la portería cero. Pero hoy entenderéis, y es un buen día para decirlo, un 0-3 a favor del Barça, porque el día que le meten 4 es muy fácil. Ya visteis que yo, en mi review del partido de Pamplona, no dije nada, ¿eh? O sea, no tiene ninguna culpa Iñaki Peña. Son goles muy a bocajarro y tal. Pero es que hoy, y lo digo con 0-3 a favor, que es cuando hay que decirlo, hoy os dais cuenta de por qué no confío en Iñaki Peña. Es que no me transmite seguridad. Ha habido una secuencia de 4 o 5 acciones hoy. Un córner que le pasa un balón por alto y parece que está jugando a voleibol sin mirar, bien, con la mano. Una que puede despejar bien y la saca de puños. Otra que la puede blocar. O sea, tiene una secuencia de 4 o 5 acciones. Luego tiene una buena parada con el pie. Salva al equipo en una acción, buena parada con el pie. Pero aunque no pase nada y no acabe nada, tú imagínate un Barça-Madrid o un Barça-Bayern en el que se ponga a jugar a voleibol ahí con los balones por arriba. Es muy loco. Es muy loco. Y eso le puede pasar factura a él. Y por eso abre el debate apasionante, porque a mí me parece apasionante, de qué coño va a pasar en la gran semana del Barça. ¿Quién va a jugar en la portería? ¿Va a jugar Chesney? Es muy precipitado. Acaba de llegar. Estaba retirado hasta hace... Repito. No retirado de 6 años bebiendo cerveza. Estaba retirado de 2 meses y jugó a la Eurocopa. Pero estaba retirado. Se tiene que poner en marcha. Se tiene que poner en forma. ¿Vienen el Bayern y el Madrid? ¿Qué haces? Decía Paco, probablemente el partido del Bayern será como un examen y si lo pasa Iñaki Peña jugará contra el Madrid. Yo es que tengo la duda que el del Bayern lo juegue Iñaki Peña. Es que yo creo que Chesney, a poco que esté mínimamente bien, que respire y que se pueda atar las zapatillas y estar de pie, jugará. Porque, repito, Iñaki Peña no le ha pasado nada súper hortera, llamativo, grosero, incendiario. No le ha pasado nada grave, digno de ser puesto en un resumen, pero te va dando recordatorios de lo que fue el año pasado. Y yo, ante eso, eso es una bomba que contra el Alavés en Mendizorroza no detona. Pero como tengas delante a las bestias del Bayern, como tengas a Harry Kane o como tengas a Vinicius, que ya veremos si está lesionado o no, pero bueno, Mbappé y todas las bestias del Madrid, eso sí que es peligroso. Entonces, hoy tengo misiones para vosotros en los comentarios de este vídeo. La primera es quién haríais jugar acompañando a Pedri, ¿vale? Si os gusta más Eric García, que a lo mejor le gusta a alguien. Si a él le gusta a Casado, si cree que tiene que jugar de Jong, o Gabi, o Fermín, o quién, ¿vale? Y la otra es qué haríais con la portería, cómo lo gestionáis. ¿Metéis ya, después del parón a Chesney, con calzador, venga, a los leones, a saco? El primer partido, bueno, vamos a ver cómo hay una jornada de liga antes de la semana bestia. Bueno, a ver, este domingo, es un domingo a las nueve, ¿no? Bueno, me da tiempo, ¿qué hago? ¿Lo pongo todavía a Iñaki Peña y que no pase nada y tal? Vale, imagínate que juega Iñaki Peña y hace como hoy. Ningún error grave, pero mucha sensación de inseguridad, transmitiendo malas vibras a la defensa. ¿Qué haces? Porque te viene el Bayern y el Madrid. Y tú tienes que tomar una decisión. Y yo pienso, es muy precipitado poner a Chesney contra el Bayern y contra el Madrid, pero también pienso, es muy arriesgado poner a Iñaki Peña contra el Bayern y contra el Madrid. Te pueden pintar la cara y puedes tirar por tierra todo el trabajo que has hecho de ventaja de estos días, ¿no? Que al final te vas al parón con tres puntos de ventaja contra el Madrid y eso hace que todavía me joda más el partido de Pamplona porque podían haber sido cinco. Pero bueno, da igual. Obviamente nadie es perfecto y el Barça también podría haber perdido cualquier otro partido. O sea que está bien, está muy bien y todos firmamos. Todos hubiéramos firmado en agosto llegar al Clásico, si es que se mantiene, porque falta una jornada antes, repito, con, por ejemplo, tres puntos de diferencia sobre el Madrid. ¿Qué hago en la portería? Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo, Chesney. Las dos cosas son locuras. Las dos cosas son arriesgadas para mí. Pero dejar a Iñaki Peña es arriesgado y además penaliza. Dejar a Chesney es arriesgado, pero igual es lo lógico. Es que no lo sé, no lo sé. ¿Qué es lo lógico para vosotros en este caso? Lo menos llamativo y lo que menos titulares y portadas daría y lo que menos ruido hace, ya lo sé. ¿Qué es poner a Iñaki Peña? Y decir, bueno, el entrenador cagón lo que haría es, pongo a Iñaki Peña y casi, ojalá le metan cinco, ¿sabes? Porque así tengo una excusa para poner al otro y ya no quitarlo. Pero esa no es forma de ir por el mundo. Y no puedes jugarte una temporada o media temporada por algo así. Entonces, ¿daríais continuidad a Iñaki Peña o pondríais directamente a Chesney? Y si los que pongáis a Chesney, como yo, ¿cuándo lo ponéis? ¿Lo ponéis ya volviendo el parón? ¿Lo ponéis el día del Bayern? ¿Lo ponéis el día del Madrid? ¿O directamente no lo ponéis? Me lo decís en los comentarios y nos vemos, como siempre, en la jungla. Gracias. 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 Gracias.